...hacia los diputados solicitando o exigiendo de alguna manera que se trate y se vote y se apruebe este DNU para la refinanciación de la deuda provincial, una nota con términos fuertes hacia los legisladores que él firma como vicepresidente de la Federación Empresaria y después salió a aclarar que lo hizo a título personal, ¿no? Sí, dos cosas. Primero, yo creo que lo hace en su carácter de militante político de un partido y lo hace desde el desconocimiento absoluto de lo que está hablando, no tiene ni idea de lo que está hablando y claramente aparece en la nota, pero bueno, más allá de los epítetos contra los diputados como alguien que vincula como los únicos causantes de todos los mares que tiene la provincia él habla concretamente del decreto de necesidad y urgencia que emitió el gobernador, Mariano Arcioni en la vuelta a la legislatura en un régimen tocubil e inconstitucional. Primero creo que no sabe ni de qué está hablando, después creo que usurpa un sello de la Federación Empresaria porque la Secretaría de la Federación Empresaria Chubutense no está de acuerdo con los términos de la nota o sea, ha sido exclusivamente a título personal. Se ve que se ha enquejado porque en el día de hoy Castillo se rectifica y dice que se equivocó de sello y se pone la CAMO8 cosa que no es cierta, yo dudo también porque el día de ayer él remitió desde la Cámara de Comercio de Esquel a quien también involucra en esto, del FAX de la Cámara de Comercio de Esquel creo que debe ser el dueño de la Cámara de Comercio porque utiliza la interacción como si fuera tal le envió a todos los bloques copia de su nota que se debe pensar que estuvo buena en realidad es una porquería la nota porque demuestra que lo único que no tiene es idea de lo que está hablando vuelvo a decir por qué. Dice que recibió apoyo de intendente también Sí, puede haber recibido apoyo de intendente y de diputados, se ve que son diputados que se han arrepentido en este caso porque involucra a los 27 diputados, no hace distinción pero más allá de eso, y yéndolo concreto, el hombre dice que hay que aprobar el decreto porque la provincia le están por reclamar 33 mil millones de pesos y el gobierno lo quiere referenciar a una tasa a 48 meses, una tasa baja había que preguntarle quién tiende por tasa baja, porque una tasa que supere el 34, o sea casi el 40% no es una tasa baja pero hay que ver que tiende por tasa baja, a lo mejor son las tasas usurales que le está acostumbrado a manejar, no son las que manejamos nosotros y dice que los responsables son los diputados y en realidad que tomó esta deuda es el gobierno provincial, en esta gestión, no en otra gestión o sea porque son letras del tesoro y esas tasas y esos valores y esos reclamos son porque tienen vencimiento anual y esos créditos express justamente son los que produjeron ese endeudamiento que no es endeudamiento de los 650 millones de dólares que esta cámara sí le votó a este gobierno para que pueda refinanciar su deuda, cosa que no sé qué habrán hecho porque nunca informaron pero bueno, es un hombre que evidentemente se maneja por el chusmerillo que le soplan al oído alguien que pretende manejar la información pública en la provincia y él compra y sale a despotrizar por los medios y después tiene que desdecirse porque usó un sexo que no es de él tiene que decir, no lo quise hacer en nombre de la fecha quise hacer en nombre de la camoche y hay intendentes que los identifiquen y diputados que le están pidiendo que le den seguramente lo van a hacer, porque este gobierno quien está apoyando y bueno, insistiendo con esto está copiando desde el sistema de información pública los mismos gestos repudiables y reprochables que tenían en las otras gestiones de Mario Andrés no copen los gestos buenos, no copen los gestos buenos Turinian, bueno, más allá de estos dichos de Castillo usted estuvo reunido con los responsables de Economía más allá de, no pudo estar en la sesión pasada lejos estuvo el gobierno de conseguir los votos que necesitaba y ahora este DNUR exige 18 votos para ser ratificado ¿cómo ve la posibilidad de que esto se trate? yo creo que deberían, el DNUR tiene fuerza de ley durante 30 días, es lo que marca la Constitución y deberían aplicarlo en ese tiempo para poder renegociar la deuda que pretenden renegociar si no logran hacerlo, nada presupone que lo pueden hacer con una ley de hecho también, las gravoconadas tampoco sirven para nada salir a despodificar, por ejemplo esto se trató, o se debía haber tratado el día jueves y el viernes ya estaba anunciando Luis Tarrio que le descontaban 60 millones de pesos si la ley hubiera sido el jueves, se hubiera descontado igual porque ahí no hubiera estado publicada, ni hubiera estado promulgada no hubiera estado nada o sea, esos 60 millones de pesos venían de otra parte y quieren justificarlo con esto, si llegamos el día martes, que fue el primer día hábil después y ya con la vigencia del DNUR y seguían diciendo que le descontaba o sea, además se ponen, se plantea que si no se aprueba esto no se podrían pagar los sueldos o sea, ponen en riesgo la votación de los diputados del pago de haberes en la administración pública y son apretes, y no son huelces esos apretes porque en realidad, fíjense que los pudo pagar tranquilamente ¿por qué? porque es contradictorio el mensaje por un lado sale el ministro de Hidrocarburos diciendo que las recaderías aumentaron al doble en el último bimestre y por otro lado dicen que no tienen plata por otro lado, se acuerdan del ajuste, ¿no? el ajuste cuando lo anunciaban junto a los sentados Garzoni, Oterrillo, Arcioni, Mamarelli en una mesa el día 16 de marzo del año pasado que lo comenzó a aplicar el 20 de junio dijeron, perdón, el 20 de marzo decían el ajuste pasa por el pago escarronado ahí empezaron el pago escarronado en forma escarronada y además la reducción de los cargos del Poder Ejecutivo y además que todos los asesores del Ejecutivo han sido adonados, eso es mentira, no pasó nada hay decretos recientes donde nuevamente todos los asesores están guardados incluso un asesor de Arcioni que trabaja en Buenos Aires salió a cuestionar hace poco tiempo el mismo que cuestiona Castillo pero ese señor, bueno, que vive en Buenos Aires que el día 20-21 de este mes viajó con viépticos a Río Maso evidentemente no forma parte del ajuste de la acción ni forma parte del pago escarronado si pudo recuperar el sueldo para sus asesores podría haber recuperado también la forma de dejar de pagar en forma escarronada pero bueno, no muestran los números no sabemos qué pasa la respuesta que entró de parte de que son las que decían Papayani como mil hojas mil hojas arriba de mil hojas no ha sido fotocomera por la sensoria cada diputado sino que se le ha dado un juego a cada bloque y la estamos analizando pero bueno, fíjense eso entró, tuvo estado parlamentario el día jueves pretendían que sin esa información se votara el día jueves hay un contrasentido por un lado dicen que está toda la información y no es cierto porque si hubiera estado era tranquilamente se podía haber estudiado antes ahora bien nosotros como bloque en particular bloque de Frente para la Victoria no lo hemos votado anteriormente eso fue lo que se le comunica a los dos dependientes del ejecutivo no lo íbamos a votar porque estábamos en cuenta de la filosofía de este endeudamiento pero sí dejamos la libertad para que algunos integrantes sí lo pudieran hacer eso quedó claro la otra vez y quedará claro nuevamente ahora o sea la culpa no es nuestra o sea el que tiene que garantizar que tiene los bloques es el originante del proyecto que era un proyecto que, digámoslo también pedía un nuevo endeudamiento de mil millones de pesos después lo sacaron porque decían que era innecesario pero lo cierto es que lo habían escrito y que estaba en el proyecto entonces bueno son cuestiones que tienen que ir analizándose con el conocimiento de las cosas que están diciendo y no hablar porque piden que salga por los medios ¿no?